Paseando o intentando pasear Bien hija, bien Ahí está el relajo de Valentina Y sus juguetes O lo que queda de ellos Para atrás hija Bien Paseo Aquí Aquí vea Valentina Tres huevos aquí No, venga, paselo Hija Traiga los huevos, paselo Eso Ay, qué lindo Ay, cómo lo pase Aquí vea Cómo lo pasea ¿Estás pasando huevo? Ay, cómo le da pico a guagua Tan lindo Valentina Hola, diga Hola ¿Qué? Bien Ay, sí, está dormido guagua Mira Esa es mi chica Beso a papá Adiós, tío Adiós Adiós Adiós, mi amor Cuidado a los botas Cuidado a los botas Esa es mi chica Bien ¡Va bien! ¡Gracias!